Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a una emisión más de la conspiración de la verdad. El día de hoy es 9 de septiembre del año 2023 y son las 5 de la tarde con 30 minutos exactamente. Me detuve aquí porque quería que vieran el mapa del parque Neck Point, que es donde vi el platillo volador, el ovni, el fanny, como dicen ahora. Y este mapa es muy interesante porque no solamente marca todos los senderos por los que yo camino y recorro cuando estoy haciendo los videos, sino que también marca algo interesantísimo, que es el límite de la marea baja y el límite de la marea alta. Y entonces, toda esa franja gris que ustedes ven, es hasta donde llega la marea baja, que literalmente se puede caminar. Y cuando es marea alta, todo eso se cubre por hasta 5 metros de agua. Así de maravillosas son las mareas. Y aquí está el paso. Este es el paso. Aquí exactamente. Cuando es marea alta, pues todo esto se cubre de agua y cuando es marea baja uno puede caminar por aquí más bien, de este punto y por aquí. Y uno puede cruzar las rocas y aquí es donde yo estaba sentado. Cuando el ovni estaba, pues más o menos, dos kilómetros hacia allá. Entonces, se los quería mostrar porque resulta muy interesante, la verdad. Y en este momento estamos en lo más alto de la marea alta, valga la redundancia. Tal vez esté subiendo, la verdad es que olvidé ver el mapa, pero se ve claramente que está... Lo subí en la mañana y debe estar subiendo y todavía debe faltarle, por lo menos un metro para subir. Hoy hay ballenas jorobadas en el área, viajando de norte a sur, pero las ballenas jorobadas nadan muy despacio y tienen un ritmo muy diferente a las orcas. Entonces, la verdad es que no estoy esperando verlas. Pero según mis cálculos, podrían estar por aquí en cualquier momento, desde ahorita y hasta el atardecer, que ya está siendo a las 7.45. Qué locura, ¿no? Después de que en algunos días, en junio y julio, el atardecer es casi a las 10 de la noche. Ya estamos regresando a los días cortos del otoño y el invierno. Y ustedes pueden recordar claramente, aquí por ejemplo, cómo la hierba estaba totalmente verde y súper crecida. Y ya está seca. Seca y muerta para darle el paso al otoño, a pesar de que todavía es verano. Nos quedan 12 días de verano. Y hay que aprovecharlos porque la temperatura cambia radicalmente. les recuerdo, por favor, que sean tan amables de regalarme un like, un pulgar arriba, que se interesen en involucrarse, en entrar en conversaciones conmigo a través de los comentarios. Yo siempre los leo. Les recuerdo suscribirse al canal. Que compartan este video en sus redes sociales. y que activen o reactiven su campanita de notificaciones porque los algoritmos de YouTube son muy, muy agresivos y no nos dejan en paz. Y son ustedes, los amos y señores, que deciden si un canal prospera o muere. Hoy, queridos amigos, estoy sumamente decaído. no deprimido, decaído. Cuando empieza a hacer frío en las noches, en los amaneceres y en los atardeceres, en estas fechas, siempre decaigo. Como si me quisiera dar una gripa que nunca me da. ya es muy común en mí. Y... por eso vine. A pesar de que ya son sin comida de la tarde. Necesitaba estar junto al mar para recargar mi batería un poco. Además, el tema que vamos a tocar hoy amerita que esté junto al mar. Y más en un día como hoy, que parece ser que no hay tanto viento. Ya veremos cuando lleguemos a donde me pienso sentar. En primer lugar, la zona de la tarde. En primer lugar, se empate y levoran En primer lugar, en primer lugar, de la zona de la tarde. En primer lugar, en primer lugar, aquí se va a hablar. Ahí está. Y bueno, vamos a ver. A pesar de que el tema de hoy va a ser muy específico, tenemos obviamente que reportar un par de cosas, así que vamos a mencionarlas en la introducción. Y ya hablaremos de ellas a detalle durante la semana. Número uno, el terrible y catastrófico terremoto de magnitud 7.5, que después, como siempre lo hace la USGS, lo degradaron a magnitud 6.8 en Marruecos. En unas montañas que se llaman montañas Atlas, muy cerca de una ciudad medieval ultra icónica, ultra famosa, que quedó desafortunadamente dañada para siempre. Y así es como poco a poco empiezan a borrarse las huellas de la humanidad. Estamos hablando de la ciudad de Marrakech, que de hecho está considerada por la UNESCO la ciudad entera como patrimonio de la humanidad. Y precisamente por ser la gran mayoría de los edificios de la ciudad, por ser edificios medievales, pues han sido muchos, muchos de ellos totalmente destruidos, demolidos por el terremoto y muchos otros dañados a un nivel en el que seguramente tendrán que ser demolidos también. Y obviamente tenemos que mencionar, muy trágicamente, que para esta hora se cuantifican ya más de 1500 muertos y que seguramente irán aumentando en gran, gran número conforme vaya pasando el tiempo, conforme pasen los días. Muchos de los pueblos, o llamémosle poblaciones, porque son de muchos tamaños, desde ciudades pequeñas hasta villas diminutas, las hay por cientos y todas fueron afectadas y están en zonas muy, muy aisladas y en muchos casos las carreteras han quedado totalmente destruidas o bloqueadas y pues obviamente estamos hablando de que tardará mucho, mucho tiempo en que los servicios de rescate de Marruecos y los servicios internacionales que se presten a ayudar arriben a esas zonas. Porque además, hay que mencionar que fue un terremoto extremadamente raro. No hay un solo terremoto registrado en el área de Marruecos en más de 100 años. Entonces estamos hablando de un país que absolutamente no está preparado para una contingencia de esta magnitud. Simple y sencillamente no están preparados. No es una zona sísmica. Entonces, pues estamos hablando de que el terremoto se va a cobrar más víctimas y va a provocar una crisis nacional en ese país legendario. Y eso es muy triste. Y como yo siempre he dicho, cuando suceden los terremotos en septiembre, se los digo a los mexicanos, obviamente, prepárense. Prepárense porque es casi un hecho que vendrá lo que se llama el efecto espejo. Yo ya he hablado de ese efecto aquí en el canal cuando la ocasión lo amerita. El efecto espejo se ha comprobado miles de veces. Vamos a bajar el número para que no se oiga tan exagerado, pero sí lo es así. Vamos a decir cientos de veces. Por estudiosos no profesionales que no los voy a llamar aficionados porque dedican a eso su vida ya. Desde... Yo tengo varios canales de YouTube que yo sigo desde hace 10 años o más que únicamente se dedican a registrar y analizar los terremotos a nivel mundial. Y siempre que ocurre un terremoto de gran magnitud en cualquier parte del mundo, unos días después, digamos una semana o dos semanas máximo, no llega a dos semanas realmente, se produce otro terremoto de gran, gran magnitud en cualquier parte del mundo que no tiene aparentemente nada que ver, nada que ver con el lugar donde se haya dado el primero. Y en México, como sabemos, en septiembre siempre hay terremotos. Entonces, pues prepárense porque con esta situación seguramente estamos hablando de que habrá un terremoto en en México o en California o en alguna zona de Sudamérica. Pero es que es un hecho que habrá un movimiento. Esto yo no lo digo para causar alarma, sino todo lo contrario, para que se preparen. De todos modos, yo sé que los mexicanos ya viven como dicen por allá con el Jesús en la boca en septiembre y hay gente que literalmente duerme ya con ropa que les permita salir corriendo. Lo cual no es mala idea. En fin, quería mencionar esto porque sí es una tragedia bastante bastante triste. Y también mencionemos por un momento lo que está sucediendo en Ucrania porque muy desafortunadamente estamos viendo que la actividad ofensiva de Ucrania que además es una actividad hipócrita, tramposa, manipulada y apoyada por el occidente colectivo está aumentando. y hace unos días un misil aire-tierra aparentemente aparentemente yo no he encontrado ninguna información que aclare bien qué tipo de misil fue impactó en un mercado en una de las áreas en disputa. Y en este momento olvidé dónde fue pero de todos modos voy a hacer un video más informado sobre esto. El punto es que el occidente colectivo de inmediato de inmediato culpó todos, todos los países del occidente colectivo culparon a Rusia como ya se sabe que es básicamente ya el guión de todos los días. Cuando nosotros que afortunadamente estamos perfectamente bien informados con datos reales escuchando a los verdaderos expertos sabemos que Rusia no tiene ni nunca ha tenido ningún motivo ni la necesidad de cometer una atrocidad como esa y al contrario sabemos perfectamente que Ucrania desde hace 10 años se ha dedicado a cometer todo tipo de atrocidades de ese tipo y muchas más culpando a Rusia y eso lo sabemos aquí yo no estoy especulando sabemos que así es Rusia y sus países aliados y gente objetiva y neutral expertos de los Estados Unidos expertos de las Naciones Unidas han demostrado que Ucrania ha cometido atrocidades una y otra y otra vez culpando a Rusia y curiosamente tal vez sabiendo lo que iba a suceder con la prensa occidental Rusia lanzó un ataque absolutamente efectivo formidablemente en el blanco con un bombardeo que destruyó una jefatura de policía en donde se llevaba a cabo una reunión con lo que se llama y lo digo entre comillas consejeros consejeros de la OTAN entonces de un solo golpe una vez más Rusia logra eliminar a un grupo muy numeroso de militares hipócritas de varios países como Estados Unidos Gran Bretaña Francia no lo sé no se sabe todavía que están todo el tiempo en territorio ucraniano entre comillas aconsejando a Ucrania y todos estos golpes ni siquiera son mencionados en occidente pero estos ya son golpes fatales fatales para para Ucrania que para mí resulta un verdadero milagro que siga teniendo la capacidad de pelear y justo cuando todo esto sucede Anthony Blinken visita Ucrania para declarar que les va a dar otro billón con B otro billón de dólares de ayuda en efectivo o sea mil millones de dólares lo cual demuestra que su viaje fue para otra con otros fines porque una ayuda un paquete de ayuda de un billón de dólares no es nada es una cantidad ridícula a comparación de todo lo que el occidente colectivo y en este caso individualmente Estados Unidos le ha dado a Ucrania que pues se suma ya en más de más de cien mil millones de dólares según la cuenta que yo he llevado yo creo que esa visita de Anthony Blinken pues más bien para advertir la Ucrania que este juego ya se está terminando o que se preparen para un plan en donde tengan que forzar a Rusia a hacer algo muy desesperado lo cual yo no creo que lo logren no creo que suceda pero pues no lo sabemos con el occidente colectivo ya no se sabe nada miren a ver si alcanzamos a ver cuántas estrellas hay en las alcanzan a ver si si se alcanzan a ver hermoso no como como viene subiendo la marea y como se nota olvidé que iba a hacer este video ya en otro formato para poder promover mis otros videos al final de los videos como siempre se hace porque youtube en el formato que tengo en este instante que es un gran angular no soporta no soporta digo no soporta como término tecnológico no soporta este formato para que yo pueda subir promoción de videos al final de este video y se me olvidó por completo pero no importa porque quiero promover el video del ovni para mi es muy importante y aquí entramos un poco ya en materia porque desafortunadamente el video tiene muy pocas vistas para tener ya una semana hoy se cumple una semana que lo publiqué y apenas ha rebasado las 500 vistas y desafortunadamente para mi eso es una derrota y como lo he dicho muchas veces no es porque yo esté buscando protagonismo sino que para mi ese testimonio es extremadamente importante entonces pues vamos a esperar a ver cómo van aumentando las vistas y algo muy extraño yo no sé a qué se deba yo realmente no sé cómo funcione ese sistema yo le envié también hace una semana este video enviado mi mini documental a la redacción de tercer milenio de Jaime Maussan y después de una semana entera no he recibido ni siquiera una respuesta de recibido dejen ustedes que que no ha aparecido en su noticiero un noticiero que es todas las noches que se llama tercer milenio 360 internacional no ni siquiera ha aparecido en ese noticiero entonces no sé qué pasa y yo como mexicano que respeta muchísimo a Jaime Maussan desde los noventas que siempre he creído en él que siempre lo he considerado un periodista serio quise darle la oportunidad a él primero que nada bueno primero a ustedes porque obviamente hice mi mini documental pero como periodista en ufología quise darle la oportunidad a Jaime Maussan de que presentara el video en su noticiero y pues no sucedió nada entonces yo no entiendo la verdad porque según según he visto ese noticiero yo no sabía que ese noticiero existía la verdad hasta que empecé otra vez a interesarme en el tema extraterrestre hace hace unas semanas y he visto que presentan evidencias frescas de la semana lo cual lo cual lo cual me indica que debería haber presentado mi evidencia ya y la verdad es que si no la presenta pues yo voy a yo voy a enviar mi evidencia a otras instancias internacionales ni modo simplemente simplemente no entiendo lo que está pasando y no entiendo lo que está pasando porque ni siquiera me han dado una respuesta de recibido o un correón donde digan tu evidencia no nos interesa no lo sé algo no pero bueno solamente quería yo avisarles eso porque es posible que aquellos interesados entre mi audiencia estuvieran ya en estos días esperando que mi video apareciera con Jaime Maussan aquellos que lo siguen yo nunca he considerado mi evidencia la más extraordinaria del mundo pero si la considero una evidencia extremadamente importante que se suma a una larga lista de evidencias esenciales simple y sencillamente por la claridad con la que se ve el disco plateado por eso le llamo platillo volador porque eso es lo que es ese es el nombre que se le dio hace más de 50 años a naves de ese tipo y vamos a ver qué pasa porque hay discusiones que yo estoy comenzando a tener con amigos y contactos discusiones muy muy interesantes no solamente sobre el fenómeno ovni sino lo que el fenómeno mismo nos ha provocado nuevamente por lo menos de manera personal desde que surgió esta audiencia en el congreso de los estados unidos y pues para mí renacen renacen se despiertan se despiertan nuevas perdón no nuevas sino despiertan nuevamente muchas preguntas muchas incógnitas muchas dudas muchas curiosidades que mi mente ha tenido por décadas y décadas y décadas sobre el fenómeno extraterrestre y una de ellas que es lo que quiero mencionar el día de hoy ya en concreto es la posibilidad de que nuestro planeta sea el recinto en donde se llevó a cabo un evento de creación un evento creacionista y antes de comentar a que me refiero quiero hacer una aclaración muy grande hay muchos escépticos que a lo largo de los años a lo largo de las décadas han dicho que la idea de la panspermia creo que así se le llama la idea de que fuimos creados por inteligencias extraterrestres o inteligencias superiores a las nuestras provenientes de otros planetas u otras dimensiones es una idea promovida por el cristianismo estadounidense para justificar su idea de que fuimos creados por Dios esta discusión yo la he escuchado durante años décadas también y yo quiero aclarar que esa idea es absurda porque la idea del creacionismo por seres de otros mundos o sea la idea de que nos hayan creado seres de otros mundos no es una idea inventada por el cristianismo desde el punto de vista de que nos creó Dios esa idea tampoco es del judaísmo los hebreos adoptaron esa idea cuando eran esclavos del imperio babilónico ellos fueron esclavos durante siglos y ese fue tiempo suficiente para que pudieran adoptar una religión una creencia de su que los ajustara que los volviera que les diera la oportunidad de tener una identidad entonces en pocas palabras todo lo que la sociedad moderna cree hoy en día y me refiero a la sociedad cristiana es sin lugar a dudas fruto absoluto de las creencias y la mitología babilónica no hay duda de ello no hay espacio para discusión porque eso es un hecho histórico ya comprobado entonces entonces hay que descartar esa idea de que las creencias actuales de que fuimos creados por extraterrestres sean sean influenciadas por el cristianismo estadounidense o el movimiento new age de estados unidos que está formado por excristianos básicamente aquí aquí no cabe esa esa opción habiendo aclarado eso yo estaba discutiendo con una amiga de manera muy interesante la posibilidad de que este planeta sea haya sido el recinto de un evento creacionista en donde millones de civilizaciones y aquí voy a empezar ya a contar una historia como si fuera la narración de un cuento alrededor de una fogata vamos a decirlo de esa manera digamos que existe una federación galáctica o una federación multigaláctica en donde se congregan millones y millones y millones de civilizaciones ultra avanzadas y estoy hablando de hace millones de años tal vez miles de millones de años y convocaron a un concurso en donde se estableció que en este planeta que era muy joven y que de manera natural ofrecía las condiciones perfectas para crear vida para convertirlo en un santuario para convertirlo en un jardín del Edén y tengo que utilizar ese término sin querer caer en la idea cristiana que quede claro la idea abrahámica del jardín del Edén se convoca este concurso como se ha hecho en muchas otras ocasiones para crear este este santuario de vida y convertir este planeta en un pues en eso en un santuario con las condiciones perfectas para que la vida florezca y se reproduzca de manera natural y autónoma una vez plantada y a través de ese concurso se establecen ciertas reglas y la regla principal es que no puede haber una sola especie dominante que pueda poner en peligro la estabilidad y la permanente transformación de las otras especies esa es la regla principal del concurso y la otra regla importantísima es que se tiene que utilizar un código genético un código de ADN único para todas las especies que se van a crear y cada civilización tiene la oportunidad de crear una especie en las varias categorías que se presentan en el concurso como por ejemplo o bueno no como por ejemplo en esta lista de categorías está el reino animal el reino vegetal el reino de los hongos y el reino de los insectos y todas estas categorías tienen una serie de subcategorías muy amplia la del reino animal tiene reptiles bueno bacterias de hecho se me olvidó bacterias que no no sé realmente si esa pertenezca al reino animal o sea su propia categoría pero bueno desde bacterias hasta mamíferos reptiles aves peces y toda la gama tan gigantesca que hay de animales sobre este planeta en el reino vegetal de igual manera árboles arbustos árboles frutales cactus algas especies endémicas pinos gigantes especies tropicales etcétera 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 y con los insectos pues bueno ahí se dieron gusto ¿no? una un número casi infinito de probabilidades y también con la con los hongos sin duda alguna entonces se lleva a cabo el concurso y se repite con diferentes eras ya sea porque descubrieron que el planeta crea cataclismos que provocan extinciones o ellos mismos provocan las extinciones para crear nuevas especies en la siguiente era porque sabemos a través de la ciencia que en este planeta ha habido un número muy amplio de extinciones creo que siete extinciones y la ciencia reconoce que es que es probable que estemos viviendo ya la siguiente extinción masiva y como son civilizaciones tan avanzadas tan extremadamente avanzadas para ellos el hablar de eones para ellos el hablar de millones de años no es nada para ellos el viajar en el tiempo el viajar de galaxia en galaxia o dentro de una sola galaxia de sistema solar en sistema solar no significa nada no es en lo absoluto ningún esfuerzo y así crean el jardín del edén en el planeta tierra y posiblemente a través de lo que nosotros conocemos y entendemos como miles de millones de años en lo que la ciencia cree porque esto no está comprobado es una teoría aceptada por el común denominador de la comunidad científica alrededor del planeta que tenemos que el universo tiene casi 14 mil millones de años y entonces estas ultracivilizaciones que viajan de dimensión en dimensión de multiversos a multiversos que los controlan que los dominan y que incluso los crean se dedican a crear vida en todo el universo de esta manera una y otra vez porque hay sistemas solares tan antiguos que de hecho ya están muriendo en donde hace miles de millones de años hubo planetas en donde floreció la vida y donde posiblemente fueron creados ellos mismos y evolucionaron a través de los millones de años hasta dominarlo todo recuerden que esto que les estoy diciendo es simplemente una historia como un relato alrededor de una fogata sin embargo no la podemos considerar en la categoría de la ciencia ficción porque lo que yo estoy comentando es tan posible como lo que la ciencia establece lo que sucede es que a la ciencia no no le gusta entrar en conversaciones en debates con la filosofía porque lo que yo aquí estoy mencionando cabe más en la categoría de la filosofía que en la categoría de la ciencia sin embargo la ciencia no tiene otra opción más que aceptar como posible esta idea porque no tienen cómo comprobar lo contrario y ni siquiera tienen todavía cómo comprobar de dónde surgió el universo que había antes del Big Bang la misma ciencia se pelea entre la ciencia tradicional y la física cuántica que establece la posibilidad la alta posibilidad de la existencia de multiversos y por qué menciono esto en algún momento a principios del siglo XX me parece esta información yo debo de memorizarla para comentarla después un científico propuso la categorización de la evolución de una civilización en el universo y estableció tres tipos diferentes de civilizaciones tipo 1 tipo 2 y tipo 3 la civilización tipo 1 es aquella que domina por completo a su planeta por completo que puede manipular al 100% el clima que puede controlar los terremotos que controla por completo el balance de los ecosistemas que sabe explotar por completo todos los recursos energéticos del planeta y que es capaz ya de explorar su sistema solar a placer sin que sea realmente un gran reto ni una dificultad máxima como todavía lo es hoy en día si establecemos eso como categoría 1 el ser humano según algunos científicos teóricos el ser humano está en la categoría 0.7 y le faltan todavía de 200 a 300 años para apenas llegar por primera vez a ser categoría 1 o tipo 1 de ahí pasamos al tipo 2 que son civilizaciones que ya dominan por completo la extracción absoluta de energía de su estrella madre hay científicos teóricos que dicen que establecen la posibilidad de la existencia de lo que se llaman esferas Dyson que son megastructuras gigantescas y cuando digo gigantescas para nosotros resulta una locura pensar en ello que logran cubrir por completo a la estrella madre de su sistema solar para esas estructuras existen para cosechar toda la energía de esa estrella y utilizarla para los propósitos de expansión de la civilización y es muy difícil reconocer esa teoría porque cuando estamos hablando de estructuras que cubran por completo al sol estamos hablando de una estructura que mide millones de veces más que el propio planeta Tierra y la simple idea de juntar el material necesario para crear esas estructuras es una locura porque se necesitan cientos de miles de sistemas solares y acabar con ellos por completo cosechar al 100% todos los planetas de cientos de miles de sistemas solares únicamente para la materia prima para poder construir esas esferas la manera de construirlas ni siquiera es tanto el problema porque una civilización tipo 2 es capaz de tener una tecnología tan avanzada que van a crear a través de inteligencia artificial ejércitos infinitamente grandes de robots que se van a dedicar durante miles de años a construir esa esfera y a viajar a través del espacio para traer planetas enteros y utilizar la materia prima para construir esas esferas y es una empresa que va a tardar yo creo que como mínimo un millón de años pero existe la posibilidad para que una civilización llegue a ese tipo de avances porque dominan el viaje interespacial como nosotros como nosotros dominamos el viajar en avión de la ciudad de los ángeles a la ciudad de Sydney en Australia no es nada es simplemente tomar un avión y ya a ese nivel llega una civilización tipo 2 ya para entonces la civilización tipo 2 también está estudiando la posibilidad de crear la inmortalidad los seres humanos o los seres vivos de esa civilización son seres que nunca se enferman que son muy longevos que son demasiado inteligentes y que tienen un sistema social político del cual nosotros como seres humanos en este momento no tenemos ni la más remota idea de cómo puede ser así de simple y la civilización tipo 3 es aquella que domina por completo toda una galaxia o varias galaxias y que puede decidir utilizar toda una galaxia para acabar con ella por completo para crear recursos energéticos suficientes para empezar la mayor parte de esa galaxia va a estar cubierta por esferas Dyson en todas las estrellas de esa galaxia y esa civilización ya dominará el viaje a través de las dimensiones el viaje a través del tiempo los seres de esa civilización serán ya total y absolutamente inmortales y estarán evolucionando hacia el estudio de la manera de crear su propia civilización a través de seres ya de conciencia energética de cuerpos energéticos que no necesiten de cuerpos biológicos para trascender y para vivir que los puedan habitar y deshabitar a placer y que puedan crear también la posibilidad de utilizar cuerpos artificiales ya ni siquiera hablamos de cuerpos robóticos porque para ellos la robótica es algo aún más antiguo que para lo que nosotros fue la prehistoria cuando los seres humanos todavía hacían lanzas con huesos y apenas empezaban a descubrir el dominio de la utilización del fuego así de esa manera y ahí nos detenemos un momento porque más adelante otros científicos ampliaron esas categorías hasta llegar a la categoría 8 pero las básicas que nosotros podemos conocer y entender como seres humanos es hasta la categoría 3 y la categoría 3 son seres que nosotros ya consideraríamos dioses no semidioses dioses para ellos para nosotros ellos son dioses para ellos nosotros somos su creación porque ya desde un nivel 3 las civilizaciones ya serían capaces de terraformar planetas de crear vida a placer a capricho e incluso de crear planetas completos de transformar y recrear sistemas solares de mover sistemas solares completos de un lugar a otro e incluso de manipular los movimientos de galaxias completas su dinamismo esto quiere decir que para ellos ya el dominio de los hoyos negros por ejemplo pues ya es cosa de niños no solamente el crearlos sino dominarlos por completo cuando para nosotros la idea de un hoyo negro sigue siendo una pesadilla absoluta son sueños increíbles son ideas increíbles pero al mismo tiempo son conceptos que son una pesadilla de lo poderoso que son los hoyos negros y sobre todo los hoyos negros masivos que se encuentran en el centro de las galaxias entonces a partir de la civilización 4 y hasta la 8 estamos hablando de cosas ya absolutamente fuera de control en nuestra comprensión cerebral como seres humanos discusiones que muchas personas deciden cortar ahí porque simplemente no comprenden la maquinaria cerebral la maquinaria neuronal de su cerebro se colapsa así como mi carro que se le descompuso la transmisión automática sabemos que las transmisiones automáticas son engranes pues imagínense esos engranes de la transmisión de mi carro que tronaron porque les faltó fluido porque ya estaban muy viejas simplemente ya no pudieron más así sucede con estas discusiones en el caso de algunas personas desafortunadamente porque son discusiones ya demasiado complejas en donde se tiene que utilizar cierto conocimiento sobre ciencia una mente muy abierta a las posibilidades tener nociones de filosofía tener nociones de religión y estar dispuestos a reconocer cosas que en el caso de las religiones son simplemente inaceptables así de primitivos somos todavía o sea las religiones yo sé que aquí en mi canal hay muchos cristianos muchos católicos las religiones son defendidas desde que éramos seres humanos prehistóricos de las cavernas hasta el día de hoy porque el ser humano no tiene la capacidad mental de reconocer que hay más allá y no me refiero a convertirnos en una civilización científica que no crea en la existencia de seres divinos o de la vida después de la muerte o de la reencarnación ese tipo de cosas ¿no? sino precisamente que nuestra evolución como seres humanos apenas está está comenzando a despertar a la idea de que las religiones son absolutamente absurdas pero como estamos viviendo en ese momento hay un choque de ideas y viene ese momento en el que por ejemplo yo tuve una conversación muy breve con una mujer un poco más grande que yo hace unos días cristiana totalmente cristiana y no pude yo realmente tener una conversación amplia y amena porque en todo momento me decía que ella no podía estar de acuerdo con eso porque ella sabía que Jesucristo su Señor Jesucristo era el Todopoderoso y que en algún momento me dijo por ejemplo yo sé que Jesucristo mi Señor me va a salvar porque estábamos hablando de los cataclismos ambientales que están sucediendo hoy en día que pues ya no queda ninguna duda que cada año están aumentando más y más al grado de que para el año 2028 2030 vamos a estar viviendo un planeta de pesadilla ya en donde todas las regiones del mundo en algún momento van a tener cataclismos de algún tipo mega inundaciones mega tsunamis mega terremotos mega incendios forestales falta de agua a tal grado que va a haber guerras o ciudades completas van a colapsar para siempre y se van a tener que abandonar ese tipo de cosas contaminación excesiva en fin y entonces cuando estábamos hablando de eso ella se negaba se cerraba por completo y decía no, no, no absolutamente no a mí Jesucristo nuestro Señor nos va a salvar a mí me va a salvar porque yo creo en Él porque yo le abrí la puerta de mi corazón y la verdad es que ese tipo de pensamientos son medievales como humanidad no podemos hablar de esto de esa manera o sea no podemos tiene que haber un momento ya en el que evolucionemos y entendamos que esas ideas son arcaicas y absurdas y lo repito no porque no se deba creer en la posibilidad de una divinidad porque de hecho sí existe la posibilidad la posibilidad de la existencia de no una divinidad sino de muchas divinidades que son precisamente los arquitectos de esta realidad ciertamente estoy hablando de una suposición entendámoslo por favor de esa manera ok recuerden que esto es un relato alrededor de la fogata en un campamento porque a partir de la civilización número 4 empieza a haber una evolución exponencial que creo que se le llama ya una evolución aritmética en donde las posibilidades ya no son de ir descubriendo nuevas tecnologías e ir descubriendo nuevos secretos del universo todo eso una civilización 4 ya lo conoce y ya lo domina entonces para que una civilización avance del 4 al 5 es simplemente una cuestión de tiempo en lo que van construyendo las estructuras galácticas necesarias para crear esas ultra tecnologías para comenzar a transportarse a placer y vivir dentro o fuera de esta realidad y poder brincar de dimensión en dimensión a capricho y ya a partir de la civilización número 5 son civilizaciones que ya no viven en esta realidad ya no les interesa lo que para nosotros es una maravilla porque estamos en un planeta donde existe algo que se llama naturaleza a la cual pertenecemos en donde hay vida animal y vida marina y vida vegetal en los bosques como lo que yo les presento en mis videos todo el tiempo ya es algo obsoleto para ellos porque son capaces de crearlo una y otra vez como digo a capricho a una civilización número 5 o número 6 ya no le importa que el universo tenga una vida finita que matemáticamente es una cifra un número de años absolutamente alucinante no la recuerdo pero si la he estudiado según la teoría de la ciencia actual nuestro universo tiene una vida finita pero como seres humanos comunes y corrientes ustedes y yo no podemos comprender la impresionante cantidad de años de quintillones de años que le falta al universo para que se extinga por completo eso es algo muy alucinante y eso demuestra lo poco evolucionados que estamos todavía que no somos todavía ni siquiera una civilización tipo 1 que hasta para los científicos más sabios los genios de la humanidad el hablar de eso todavía les 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 fascina y lo comprenden y lo pueden hacer lo pueden calcular en sus cerebros pero aún así es demasiado fuerte para ellos entonces estas civilizaciones viven fuera de los universos ya y los crean ya a partir de una civilización número 6 ellos son capaces de crear universos completos a través de la creación de Big Bang si es que realmente el Big Bang es una realidad y obviamente nosotros no tenemos ni la más remota idea y no podemos comprender la manera en la que esas sociedades viven porque seguramente ni siquiera tienen ya el ultra absolutamente arcaico y obsoleto concepto de una sociedad son inteligencias que ya viven de una manera que ni siquiera tenemos la más remota idea de cómo funcionan y ya una civilización número 8 de hecho no sé si realmente hay una número 8 creo que se propone la posibilidad de una número 8 pero ya la número 7 es una locura porque son ultra todopoderosos y se entiende un poco que una civilización número 7 ya fusionó todas las inteligencias del universo donde fue creada por primera vez ya no hay competencia entre civilizaciones número 7 ya es una sola que lo controla todo absolutamente todo todas las dimensiones todos los tiempos todos los espacios todas las ideas posibles que puedan existir en todo el número infinito de multiversos de los cuales ustedes puedan tener idea entonces cuando llegamos a ese punto entonces no es una locura hablar de la idea para empezar de que somos seres espirituales que para nosotros los seres humanos y todos los animales como el que va volando ahí tienen una energía interior llamada alma que es la que nos impulsa a tener vida y tienen una conciencia interior tenemos una conciencia interior llamada espíritu que es la que nos da lo que somos que es lo que nos ayuda a identificar que estamos vivos a saber que estamos en esta realidad y tampoco resulta imposible la idea de que todo eso fue creado por alguien o por algo con todo propósito con lo que las religiones llaman un plan divino yo con eso no tengo absolutamente ningún problema porque a través de lo que les acabo de mencionar se establece la posibilidad lógica que el cerebro humano puede entender cuando yo tengo problema es cuando religiones como el cristianismo apocalíptico que es el cristianismo gringo el cristianismo evangélico de los Estados Unidos se enfocan en que ya viene el fin del mundo y que al venir el fin del mundo es el fin de todo como si realmente nuestro mundo fuera el centro del universo que cuando venga el fin del mundo y venga el Mesías a salvarlos a ellos nada más a través de lo que ellos llaman de raptur ellos van a ser salvados de una destrucción total pero ni siquiera ellos entienden bien a qué destrucción se refieren porque aunque esa historia fuera real la destrucción de este planeta no significa nada para ni siquiera para nuestro vecindario galáctico mucho menos para la galaxia y muchísimo menos para el universo o para nuestra comunidad de galaxias porque es gente que no le gusta sentarse a comprender lo infinitamente pequeños que somos como seres humanos en un planeta que es infinitamente pequeño a comparación de nuestra estrella la cual es infinitamente pequeña a comparación de la estrella más grande de esta galaxia que a su vez es infinitamente pequeña a comparación de la galaxia misma y que nuestra galaxia como tal es una galaxia de tamaño mediano ni siquiera es una gran galaxia hay galaxias que son miles miles de veces más grandes que la nuestra y también hay galaxias que son cientos de veces más pequeñas que la nuestra pero pensar todo eso para gente que cree en religiones como el cristianismo simplemente les es imposible porque rigen su creencia está regida a través de lo que leen en la biblia y no hay más allá no hay posibilidad de discusión ni siquiera se puede discutir con ellos en el sentido de que lo que ellos creen es eso nada más una fe una creencia porque hay tantas religiones en el mundo totalmente distintas a la suya como lo puede ser el hinduismo de la India o el budismo también de la India y de toda esa área de Asia o el maoísmo o el infinito o grandísimo número de creencias religiosas mitológicas de civilizaciones como la maya la olmeca la azteca la inca la egipcia etcétera 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 y nos vamos aún más abajo a creencias religiosas y espirituales de tribus de norteamérica de tribus africanas y lo curioso de todo es que a pesar de esa cerrazón que tienen que tienen los cristianos o que tienen los judíos o que tienen los musulmanes o que tienen los hindús o que tienen los budistas toda religión y toda creencia a través de los miles de años que tenemos existiendo como historia oficial de la humanidad oficial no que sea la real pero es la oficial todas todas las civilizaciones tienen una o varias historias en común varios puntos en los que coinciden y podemos poner como ejemplo solo un ejemplo porque hay muchos la leyenda o la historia más bien del diluvio universal que es una historia tan compleja y tan expresada por tantas culturas diferentes alrededor del mundo y a través de las épocas que definitivamente esa no es una leyenda esa es una historia real en algún momento hace aproximadamente entre 2000 y 15000 años existió un cataclismo global llamado diluvio universal ¿cuánto duró? ¿cómo fue? ¿qué lo provocó? hay miles de especulaciones al respecto pero el punto en común es que fue una inundación súbita gigantesca ultra destructiva a nivel global al estilo de la película 2012 con megatsunamis tan altos con olas de kilómetros y kilómetros de altos que cubrieron incluso al monte Everest pero vuelvo a regresarme hablar de estas cosas con gente tan cerrada como los cristianos es extremadamente difícil pero también desafortunadamente hablar de estos temas con científicos recalcitrantes de academia es igual de difícil solamente solamente vemos personas en el punto medio que tenemos la suficiente capacidad y la mente abierta de poder entender estos temas tan fascinantes que además hace tan solo unas décadas eran incomprensibles para el ciudadano común incluso en países tan avanzados en aquel entonces como Estados Unidos quien había ganado la segunda guerra mundial y que fue el único país de todos los que ganaron la segunda guerra mundial que no que no vivieron un colapso económico y que vivieron una etapa de bonanza impresionante que los convirtió en el imperio que es hoy en día pero al mismo tiempo es el imperio que más poco tiempo ha durado porque es un hecho que Estados Unidos ya colapsó y lo que está sucediendo en Ucrania es prueba de ello lo que está sucediendo con China es prueba de ello lo que está sucediendo con la creación de BRICS como comunidad económica mundial emergente es prueba de ello pero tuvieron su momento de bonanza y ni aun así como sociedad son capaces de reconocer todo eso si es cierto que la comunidad científica de los Estados Unidos fue una de las más florecientes e impresionantes del siglo XX eso nadie lo niega y algún día se los vamos a agradecer de la misma manera que como se los vamos a recriminar porque su avance científico y tecnológico también nos llevó al caos y a la destrucción total que es lo que estamos viviendo hoy en día este es un tema ultra ultra fascinante y hay muchas muchísimas más cosas que tratar sobre ello y yo podría seguirlo haciendo pero creo que una conversación de una hora y media es más que suficiente y que a muchos de ustedes les habrá provocado ya un dolor de cabeza lo cual está bien porque el dolor de cabeza comprueba que su cerebro está funcionando y que están analizando lo que se les está diciendo aunque tal vez en algún momento no lo comprendan y decidan o hayan decidido en varias ocasiones parar el video y seguirlo escuchando días después o que se hayan tomado la molestia de escucharlo todo pero tengan que escucharlo otra vez dos veces más eso es lo que hace estas conversaciones tan fascinantes porque además estamos en el año 2023 en una era en donde la inteligencia humana está avanzando exponencialmente y esto yo ya lo he dicho en el pasado en este canal y en varias ocasiones lo que el ciudadano promedio puede aprender en una semana únicamente con navegar por el internet que de hecho el internet ha evolucionado de tal manera que el internet ahora son las redes sociales o sea en realidad ya nadie visita páginas individuales de internet a menos que sean sea con motivos muy específicos pero aún así basta una semana para estudiar un tema en específico a través de navegar en el internet para que el ciudadano promedio aprenda lo que mis padres tardaron toda una vida en aprender y que incluso gente que todavía pertenece a mi generación que es la generación x pero que son entre 10 y 20 años más grandes que yo o sea la gente que está entre la generación de los baby boomers y la generación x a mí todavía me tocó ver como mucha de esa gente amigos míos estudiaron sendas carreras universitarias algunos de ellos con maestrías y doctorados justo en la transición entre la no existencia del internet y la existencia del internet primitivo de la década de los noventas y todavía esas personas tuvieron que utilizar décadas enteras de su vida para aprender lo que cualquier persona puede aprender en unas cuantas semanas de sentarse a revisar el internet y recuerden que todo absolutamente todo está en el internet todo hasta las bibliotecas más grandes y fascinantes del planeta como la biblioteca del congreso de los estados unidos o la biblioteca de Moscú o la biblioteca tan fascinante que no sé que tan buena sea honestamente pero debe de ser extremadamente buena de la universidad nacional autónoma de México que además el edificio es precioso todo eso está en internet recuerden lo que les estoy diciendo y recuerden esta conversación porque la conspiración de la verdad va a seguir tomando estos temas muy a profundidad son fascinantes tengan ustedes muy muy buen fin de semana y muy buen inicio de la próxima y piensen en ello